¿Se me oye bien? Bueno, buenas tardes a todos, estimado señor embajador Hernán Massini Escura, señores embajadores de Eduardo Hernández Vázquez, señor Alberto Alonso, señores representantes del Fondo Ejecutivo de CARIA, miembros del cuerpo diplomático, círculos académicos, profesionales de comunicación, señoras y señores. Han transcurrido casi dos años desde que por la primera vez me referí desde el estrado de CARIA sobre el temario actual de Ucrania. Como en ocasión anterior, aprecio y agradezco profundamente la generosidad de esta estimada valorada institución por rendirme esta nueva oportunidad para ofrecer a los profesionales en política exterior y relaciones internacionales, así como al público interesado en Ucrania, una visión de los acontecimientos en mi país que presenciamos a lo largo de estos últimos dos años y medio, y también ciertos prognósticos a corto y mediano plazo. A diferencia del año 2014, cuando el duro todo era testigo de las dramáticas experiencias de Euromaitán, la flagrante apropiolación del derecho internacional por Rusia tras la ilegítima anexión de Crimea y la guerra híbrida empresarial en el Donbass, hoy día Ucrania dejó de hacer noticias del primer plano internacional. Pero este hecho, contrariamente a lo que mucha gente que no sigue de cerca de los acontecimientos internacionales piensa, no significa que se haya terminado el conflicto y la agresión rusa, y que se haya llegado finalmente a la paz tan ansiada por el pueblo ucraniano. Si mi país no fuera agredido militarmente por Rusia, el hecho que comprometió en la diplomacia de las potencias europeas como Alemania y Francia, y también de los Estados Unidos, por representar la acción rusa como una clara ruptura del sistema de seguridad europeo postguerra, me atrevería incluso a decir que la agenda doméstica de Ucrania tendría todas las oportunidades de ser tildada rutinaria y a veces aburrida. Sin embargo, temo que esos dos temas, la agresión militar rusa y las transformaciones estructurales, económicas y políticas en Ucrania, no nos faltan motivos para vernos en esta institución en más ocasiones, a pesar de que yo, francamente, preferiría disertar en cualquier lugar exclusivamente sobre las reformas en Ucrania. Si uno repasara mi presentación en 2014, aquí en esta sala, seguro que hoy día la encontraría demasiado optimista, a pesar de los desafíos presentes en aquel momento, las expectativas no se cumplieron por una sola razón. Tanto Ucrania como la comunidad internacional en su conjunto eran lo suficientemente ingenuas para creer que, tras los compromisos asumidos en las negociaciones de Ginebra, el 17 de abril de 2014, Rusia actuase de buena fe. En cambio, en verano de 2014, fuimos testigos de una escalada de violencia en el este ucraniano, inspirada y alimentada desde Rusia, después de la tragedia del vuelo malasio MH17 sobre Donbass, que fue derribado, según las conclusiones presentadas por investigadores holandeses, por un misil antiaéreo ruso. Y, finalmente, otra tragedia de Vyglobysk, que es, al último, el fruto de la intervención directa de las tropas rusas que cruzaron la frontera para salvar a los paramilitares pro-rusos. Algunos los llaman separatistas. Para mí, esta expresión es un poco suave, porque los separatistas, para mí, son los que luchan en Cataluña o en otros países y que no hacen guerra contra su propio pueblo. Nosotros no son más que terroristas armados por Rusia. Y todavía están muy vivos los recuerdos y las imágenes de aquel momento dramático de las incesantes reuniones de 16 horas seguidas en el marco del proceso de Minsk en febrero de 2015, en el formato de Normandía, entre los líderes de Ucrania, Alemania, Francia y Rusia, que diseñó nuevas medidas, una serie de medidas como respuesta al fracaso del primer césar de fuego acordado por los protocolos elaborados en Minsk a principios de septiembre de 2014. Para incentivar al Kremlin a actuar de buena fe y cumplir con sus obligaciones de conformidad con los acuerdos aprobados en Minsk en Minsk II, el Occidente impuso duras sanciones políticas y económicas contra Rusia. Líderes europeos y norteamericanos en múltiples ocasiones han confirmado que dichas sanciones, que afectan seriamente la economía rusa, solo podrán ser levantadas después del cumplimiento total por parte de Rusia del conjunto de medidas previstas por Minsk II. En primer lugar, la retirada de las tropas y los armamentos rusos del territorio de Ucrania y el restablecimiento y control de Ucrania sobre toda la extensión de nuestra frontera común. A pesar de todas sus imperfecciones obvias u ocultas, el Minsk II, sin embargo, representa una hoja de ruta, un conjunto de medidas, 12 para ser exactos, que en una primera instancia permitieron bajar sustancialmente las hostilidades y lograr una drástica disminución de las bajas entre las tropas ucranianas y los civiles. Hay que reconocer francamente que hasta la fecha, lamentablemente, no se ha visto implementada la medida clave del Minsk II, que condiciona todo el proceso de paz en Don Paz. Las misiones de seguimiento y verificación del alto del fuego, que fueron creadas, según una de las clausas del Minsk II, bajo los auspicios de la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, detectan casi a diario bombardeos y tiroteos realizados por los parques militares y milicias prorrusas. Aún más, a menudo, según informes de las misiones de la OSCE, la violación del alto del fuego, el cual debería emigorar en su totalidad a partir del 15 de febrero de 2015, se ve acompañada con el uso de las armas pesadas, que según los mismos acuerdos, deberían ser reaclegadas con distancia segura entre 50 y 70 kilómetros para diferentes tipos de armamento desde la línea de contacto, para crear una zona de seguridad. Como consecuencia de esos bombardeos, así como de las incursiones de los paramilitares, casi diariamente se reportan bajas entre las tropas y la población civil de Ucrania. Tampoco se cumple, por culpa de las autoproclamadas repúblicas populares, así como se ha, entre comillas, de Donetsk y de Luhansk, el compromiso de efectuar la liberación del intercambio o el cambio de todos los rehenes y las personas detenidas ilegalmente, siguiendo la fórmula acordada de todos por todos. No se cumple eso. Esa medida debería estar implementada a partir del quinto día después del repliegue de las armas pesadas, pero no está cumplida hasta ahora. Un caso muy particular que todo el mundo ya seguramente ha oído hablar es el caso de la pilota ucraniana, Nadia Savchenko. Una pilota militar que fue capturada en Donbass en junio de 2014 y forzosamente llevada a Rusia para ser juzgada y condenada a 22 años de prisión en un proceso ilegal y sumamente arbitrario. Desafiante, el Kremlin hasta hoy se niega a reconocerla como rehen y rehusa a liberarla en cumplimiento de los compromisos asumidos y pese a la enorme presión por parte de los líderes mundiales, organizaciones multilaterales y toda la comunidad internacional. Y también a pesar del hecho de que el señor Nadia Savchenko fue elegida diputada del Parlamento ucraniano y miembra de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. O sea, tiene ninguna parlamentaria, pero a Rusia no le importa eso. En los últimos meses no faltaban críticas hacia Ucrania, la cual, según el Kremlin, aparentemente no cumplía con una serie de cláusulas del PIS-2. En primer lugar, se afirma que Ucrania falló en aprobar y promulgar una legislación que proporcione la amnistía e imposibilidad de la persecución criminal de las personas que toman parte en actividades ilícitas. Se entiende el separatismo y la lucha armada contra Ucrania en la región. Por eso era una cierta autonomía en Donbass, consagrar esta reforma en la Carta Magna y llevar a cabo las elecciones locales de esos distritos hasta el fin del año 2015. Sin embargo, a pesar de la buena fe demostrada hasta la fecha por el Gobierno y el Parlamento de Ucrania, el desarrollo del proceso de paz en Donbass sigue siendo bloqueado por falta de acciones de Moscú. En primer lugar, no han sido alcanzados los prerequisitos fundamentales de seguridad. Ya mencioné las violaciones del alto el fuego que ocurren a diario. Además, contra las estipulaciones del PIS-2, no se efectúa la retirada de las formaciones armadas extranjeras del equipo militar y también de mercenarios desde el territorio de Ucrania bajo la supervisión de la OSCE. Tampoco se observa el desastre de todos los grupos paramilitares y legales. En esas condiciones, la restauración del control de Ucrania sobre la contraria estatal en todas las zonas del conflicto no se ve factible. Como consecuencia, sin lugar a dudas, y dado en el ambiente de intimidación e inseguridad reinante en Donbass, los partidos políticos ucranianos no pueden llevar a cabo sus campañas electorales. De la misma manera, en presencia de los paramilitares y mercenarios extranjeros armados, no se ve factible la celebración de unas elecciones democráticas en la región, de conformidad con las normas pertinentes de la OSCE, bajo la supervisión de la Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE. Estoy seguro de que esta respetada institución no arriesgará a cuestionar su reputación legitimando con su presencia los resultados electorales y sus condiciones. Este hecho fue claramente constatado por ucranios y saliados como Alemania y Francia, en la última reunión de los cancilleres en formato de Normandía y que tuvo lugar la semana pasada en Berlín. Por lo tanto, queda evidente que el mayor obstáculo en el proceso de paz en Donbass es la reticencia de Kremlin en cumplir con sus obligaciones y ejercer su influencia para que las observen también sus intereses secesionistas. En un punto muerto como este, el gobierno de Ucrania sigue buscando y lanza iniciativas encaminadas a destrabar el proceso. En la actualidad, consciente de esta reticencia de Kremlin de entregar el control del gobierno de Ucrania sobre la frontera oriental, lo que propone aquí es desplegar una misión policial de la Unión Europea o de la OSCE, pero armada en la zona, para asegurar y cortar el flujo del material bélico transfronterizo y controlar provisoriamente la frontera. Seguramente en la historia de esta organización, de la OSCE, no hay precedentes del despliegue de una misión con un componente militar o policial armado. Sin embargo, hay que tener presente que la práctica internacional demuestra que las misiones de paz desarmadas o ligeramente armadas con un mandato limitado, como la actual misión de la OSCE, que son 700 personas, pero no armadas, de hecho no contribuyen mucho al mantenimiento de la paz. Finalmente, el conflicto en el Estado de Ucrania por sí mismo no tiene precedentes, dado su carácter híbrido y por ende una solución no tradicional debe ser buscada. En ese sentido, el hecho de que hasta ahora la fecha la OSCE nunca ha desplegado misiones armadas de esta especie debe ser visto como un desafío intelectual y no como un fundamento para descartar ese planteamiento. La implementación de las medidas de Minsk II por parte de la Federación de Rusia, que constituye el prerequisito indispensable del levantamiento de sanciones occidentales impuestas como respuesta a la agresión militar-rusa en Donbass, debe ser acompañada simultáneamente por las negociaciones encaminadas a restablecer la integridad territorial y la soberanía de Ucrania sobre la península de Crimea. Es una tarea aún más compleja y arpa. Sin embargo, su éxito condiciona los esfuerzos de restablecer la estructura de seguridad europea postguerra fuertemente socavada por la elección descarada de la península por Rusia en 2014 y de prevenir el deterioro ulterior del sistema de Helsinki. Como todos ustedes perfectamente saben, este sistema fue concebido en la postguerra y no solamente en términos de inviolabilidad de fronteras, pero también por la medida de control de armamentos y no solo en la dirección de los derechos humanos. Lamentablemente, en los últimos meses presenciamos un fuerte deterioro en el ámbito de seguridad, fruto de una fuerte militarización de la península por Rusia, que no se limita únicamente a un despliegue ya confirmado de los armamentos convencionales, sino también no descarta el uso de las armas nucleares. Eso es lo más peligroso. Por otro lado, nos faltan las denuncias contra Rusia por cometer en esos dos años una serie de violaciones graves de derechos humanos en Crimea, en conducta que tiene todo lo rato de ser una política de Estado. Solo para enumerar algunos casos puedo mencionar las persecuciones judiciales y extrajudiciales de los activistas tártaros y ucranianos, la clausura de mezquitas, escuelas y diarios tártaros y prohibición del uso del idioma tártaro, las limitaciones producidas en el área de las asociaciones cívicas y libre expresión de personas y finalmente el reciente reconciliado de Meklis, Meklis, el órgano representativo de los tártaros de Crimea como una organización extremista y su prohibición por parte de las autoproclamadas de los órganos judiciales de Crimea. Y solo para recordarles que hoy, justo hoy, 18 de mayo, se conmemora una fecha que es el aniversario de la deportación de los tártaros de Crimea por orden de Stalin en 1944 en la Segunda Guerra Mundial cuando 300.000 personas en un día fueron deportadas, fueron metidas en vagones con mujeres, con niños y deportados a Uzbekistán, a Asia Central y casi la mitad de ellos murió en los primeros años y solo los tártaros pudieron volver a Ucrania después de la independencia en el siglo XXI. Pero ahora están nuevamente siendo perseguidos en Crimea y están sufriendo esa persecución. La otra cara de la moneda de la accionada militar de Rusia contra Ucrania en Crimea es el detrimento de las políticas internacionales en el área de la proliferación nuclear debido a las garantías de seguridad territorial y soberanía que Moscú asumió según el memorándum de Budapest de 1994, el documento que Rusia ignoró al enredir el Estado vecino en momentos de su temporaria dignidad institucional. Señoras y señores, dado ese repaso del actual ámbito internacional en que se encuentra Ucrania, me gustaría ahora dedicar un poco de tiempo para describir la conyuntura doméstica de mi país y después le digo por qué lo hago eso, porque está muy relacionada con nuestra integración europea. Pues el heroísmo demostrado conjuntamente por los efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania que casi no existían al momento de la intervención militar rusa a principios de 2014 y los combatientes voluntarios apoyados materialmente y equipados en la primera etapa casi únicamente por activistas civiles adheritó las condiciones necesarias para dar inicio a la implementación de la agenda de transformaciones domésticas del país. Como siempre ocurre tras un evento de carácter trascendental como en el caso de la Revolución de Dignidad o el Euromaidán o como lo llamamos nosotros del 2003-2014 las expectativas sociales fueron llenas de incertidumbre y esperanzas mientras la situación política fue marcada por turbulencias a raíz de la elección de Crimea y la intervención militar rusa en Domingos y la urgencia de llenar el vacío institucional surgido tras la destitución y la fuga del expresidente Viktor Yanukovych y su gobierno casi en su totalidad. Cabe enfatizar que en aquel entonces la Verhova Nara o sea el Parlamento de Ucrania fue el único órgano legítimo que supo preservar la legitimidad institucional. Entre la primavera y el otoño de 2014 se celebraron las elecciones primero presidenciales y luego legislativas que permitieron en un tiempo relativamente corto llenar ese vacío institucional crear en el Parlamento una mayoría democrática y como consecuencia un gobierno reformador. En su conjunto estas medidas constituyeron el punto de partida cardinal de la transición de Ucrania de un Estado post-soviético como lo era hace dos años hacia una democracia de tipo europeo. La modernización de Ucrania está estrechamente ligada al proceso de acercamiento a los criterios de adición y finalmente a la integración europea del país. En ese paradigma el Parlamento de Ucrania y su gobierno concentraron sus primeros esfuerzos en eliminar los obstáculos que bloqueaban el progreso en este camino. Me permito recordar los presentes un hecho sin precedentes en la historia de la Unión Europea y en relaciones con sus vecinos. En respuesta a las expectativas del pueblo de Ucrania en apoyo de su vocación europea demostrada en el Ebromaidán la Unión Europea acordó con el gobierno de Ucrania de que las partes política y económica del acuerdo de asociación fuesen firmadas por separado. Fue la primera vez en la historia de la Unión Europea. Más aún la Unión Europea decidió abrir su mercado y aplicar de manera unilateral hasta el 1 de enero de 2016 las estipulaciones de libre comercio a favor de exportaciones ucranianas. De esta manera Bruselas dio una señal clara a la sociedad ucraniana del apoyo moral y económico en esta transición acompañada de una guerra híbrida no declarada mientras la clase política ucraniana obtenía un crédito de confianza para llevar a cabo las urgentemente necesarias reformas socioeconómicas. Para no abusar de su atención describiendo en detalles las transformaciones implementadas hasta la fecha en sus últimos dos años voy a enumerar apenas algunas de las reformas exitosas así como los desafíos que tenemos por afrontar. En un país como Ucrania les recordé que es un país más grande por el tamaño que se encuentra totalmente en el territorio de Europa si no contamos Rusia que es un país euroasiático por excelencia entonces en un país tan grande geográficamente la descentralización se entiende como la pieza fundamental para el éxito de las reformas. Las dos últimas décadas evidenciaron claramente que el rígido sistema de subordinación de las regiones a la capital que fue heredado de la época soviética quedó tanto obsoleto como ineficaz. Las regiones y municipalidades según la reforma implementada a esta área fueron dotadas de más facultades y de más instrumentos y recursos financieros para realizar las mismas. Como consecuencia los órganos a nivel regional y local obtuvieron una vasta autonomía en definir las prioridades del desarrollo socioeconómico e infraestructural etc. Y si nos referimos a las experiencias de nuestros vecinos en nuestro entorno en la Europa Central y del Este podemos ver que por ejemplo en Polonia una reforma de descentralización condicionó el éxito de todas las demás transformaciones socioeconómicas en este país. Y esperamos repetir este logro. Y otro aspecto muy importante es la reforma de la seguridad ciudadana. En el invierno de 2013-2014 en Ucrania fuimos testigos de una represión brutal de manifestaciones pacíficas inimaginables en un país europeo moderno que culminó con un centenar de víctimas mortales a mano de las unidades élite antidisturbios. Y los eventos ocurridos ahí evidenciaron la urgencia en la reforma del sistema de seguridad ciudadana. Hace dos años apenas la milicia otro anacronismo del sistema soviético representaba un instrumento de persecución política sumamente represivo. Consciente de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas antimotines esta milicia tras la fuga de Yelokovic quedó desmoralizada incapaz de cumplir con su tarea principal de mantener el orden público. Para afrontar ese problema empurgar al sistema de seguridad ciudadana el poder judicial y la fiscalía plagados de colaboradores activos del antiguo régimen el Parlamento de Ucrania aprobó la legislación sobre la llamada lustración de los funcionarios públicos. Como resultado los altos cargos que sirvieron fielmente al anterior régimen corrupto fueron despedidos automáticamente y se les prohibió ocupar cargos públicos y políticos. Todos los demás serían obligados a someterse a un examen exhaustivo que cumplió las declaraciones de patrimonio sujeto a la comprobación del enriquecimiento invisto por corrupción. De esta forma la policía como se llama ahora como en todo el mundo ya no tenemos la policía fue refundada mejor dicho creada desde cero y funciona en todas las capitales regionales y grandes ciudades del país. Y como evidencia en las encuestas de la opinión pública la nueva policía junto con la iglesia y junto con las fuerzas armadas es una institución que goza de más confianza entre la población con hechos sin precedentes en la historia de nuestro país. Al mismo tiempo hay que reconocer que la tarea de la reforma del poder judicial en la fiscalía resulta más complejo por lo que su implementación dividida en varias etapas continúa hasta la fecha y va a continuar más algún tiempo. Por otro lado se ha registrado un proceso significativo en materia de la lucha anticorrupción. El Parlamento electo en 2014 aprobó la legislación que introduce una serie de normas que transparentan las finanzas del Estado y en particular todas las licitaciones públicas. El año pasado fue creada la Oficina Nacional Anticorrupción cuyo presidente dicho sea de paso fue elegido un concurso público y transparente entre varias candidaturas sometidas a un lígido escrutinio y dicho órgano de esa Oficina tiene a su cargo la investigación de los crímenes de corrupción cometidos por los altos cargos del Estado así como la prevención de los delitos de corrupción que representan una amenaza a la socialización. Pero en hora de verdad tengo que reconocer que la herencia del antiguo sistema es tan pesado las metástasis del tumor de corrupción son tan profundamente penetradas en todas las áreas de la vida pública y social desde la medicina educación hasta oficinas de compras públicas que necesitan varios años necesitarán varios años y enormes esfuerzos para erradicar o por lo menos reducir considerablemente este mal. Hace apenas dos semanas el 1 de mayo de este año entró en vigor la nueva ley de servicio público que se convierte ahora en un instrumento de transformación de la maquinaria burocrática postsoviética en un servicio moderno de Estado. Hay que tener presente que cualquier esfuerzo reformador está destinado al fracaso en un país donde el servicio público que debe velar por la implementación de decisiones aprobadas no sea parte de soluciones sino genera nuevos desafíos. Para no sobrecargar los contatos en números apenas voy a enumerar algunas otras transformaciones que están siendo implementadas actualmente en mi país. En primer lugar la reforma del sistema tributario y duanero las cuales junto con la deregularización integral y la reducción del número de agencias públicas con funciones de control y reglamentación están destinadas a crear un sistema simplificado y transparente de administración de impuestos y tributos que permitiría reducir la economía escondida y expandir la base impositiva legal. El gobierno de Ucrania está consciente de que una economía basada en las materias primas baratas no da ventajas a largo plazo. En cambio el sector de pymes que genere el alto valor agregado se posiciona como la fuerza motriz del desarrollo económico y tecnológico así como la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad. El nuevo gobierno de Ucrania que fue causado por el señor Goddemir Groisman que a la izquierda entró en vigor apenas hace un mes a mediados de abril de este año. Después de una crisis política que tuvimos al inicio de este año y no voy a entrar en detalles porque surgió esta crisis teníamos cinco partidos que formaban la coalición gobernamentaria tres de los cuales decidieron salir por no estar satisfechos con los ritmos con el tempo de cómo se hacía en la reforma pero se quedaron dos partidos mayores que en su conjunto dan el quórum necesario para aprobar las decisiones en el parlamento que tienen 230 diputados y el quórum en 226 y así se formó una nueva coalición y un nuevo gobierno que tiene apenas un mes y este gobierno tiene por objetivo está enfocado simultáneamente en afrontar de urgencia los problemas actuales y también asentar las bases del desarrollo del futuro el objetivo principal consiste en hacer irreversible la transformación de Ucrania en un estado europeo moderno a base de un desarrollo económico sostenible restituir la credibilidad se ve como la tarea primordial que afronta este gobierno en este respecto el primer ministro lleva una señal clara que la credibilidad popular es la pieza clave para superar la crisis un desafío particular lo representa la administración eficiente de las empresas y corporaciones del estado en esta área hay que destacar dos aspectos en primer lugar ya se inició el proceso de nombramiento de los altos cargos de empresas estatales públicas elegidos a través de concursos transparentes y hace poco de esta manera fue insinado el presidente de la empresa de ferrocarriles de ucrania un nacional de polonia que tiene una vasta y exitosa experiencia en cenar y reformar las redes ferroviarias de su país pasó por todo el concurso lo ganó está nombrado por otro lugar el gobierno declaró la continuidad de la política de privatización extremadamente transparente de las empresas públicas que tiene por objetivo por un lado tapar los agujeros de corrupción por otro lado llenar las arcas del estado finalmente encontrar a propietarios eficientes capaces de segurar con éxito el fomento de esas industrias en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la liberalización de régimen de visados con la unión europea el parlamento ucraniano aprobó una serie de leyes en materia de declaración de patrimonio así como de apertura de los beneficiarios finales de las empresas y sociedades anónimas a partir de este año en adelante todos los cargos públicos así como los legisladores las personas que tienen intención de postularse tienen que presentar declaraciones de patrimonio electrónicas a las cuales tendrán libre acceso todos los ciudadanos del país una tarea inaplazable más bien desde el punto de vista legislativo es asegurar funcionamiento eficaz de la justicia la nueva coalición gobernante reiteró su compromiso de llevar a buen fin la reforma judicial que prevé la aprobación de los cambios en la constitución y la legislación que son necesarios para asegurar el funcionamiento eficiente del sistema judicial el nuevo gobierno apuesta a renunciar a los enfoques obsoletos postsoviéticos en el área de educación y cultura porque se sabe se entiende que las inversiones del estado que proporcionan más rendimiento a largo plazo se hacen en las áreas que definen el futuro del país o sea la educación la ciencia la salud y la cultura y el éxito de reformas que se llevan a cabo está por iniciarse en estos dominios es la clave para asegurar la vulneración del país y la competitividad de la economía señoras y señores una pregunta ¿por qué he dedicado tanto tiempo a la agenda doméstica de transformaciones mientras la en este panel es la Ucrania y la coyuntura internacional le pido perdón al embajador más sin el cura por incursarse tanto en la agenda doméstica pero ahora le voy a explicar el por qué la clave hay que buscarla en el mero hecho de la vocación europea de Ucrania y la elección hecha por el pueblo ucraniano en Europa a esta estrategia europea de acercamiento a Europa se ven subordinados todos los programas y agendas tanto legislativas como ejecutivas de ahí procede la declaración del nuevo gobierno sobre la continuidad de las políticas iniciadas hace dos años por sus antecesores ya hablamos anteriormente del acuerdo de la asociación que fue firmado y está funcionando después si hay tiempo y si les interesa puedo comentar un poco sobre cómo influye el referéndum en Países Bajos en Holanda sobre el proceso europeo pero en general el objetivo está marcado nuestro objetivo es ir hacia Europa hacia la Unión Europea y ese objetivo es invariable esa estrategia de la integración europea así como la euroatlántica o sea la que prevé el acercamiento a la relación del trabajo del Atlántico Norte de la OTAN comprenden metas a corto mediano y largo plazo coincidió así que una serie de prerequisitos para alcanzar los beneficios de la integración europea euroatlántica al tiempo presentan los desafíos y tareas pendientes en la agenda doméstica de Ucrania para dar algunos ejemplos hace un mes a mediados del abril pasado la Comisión Europea como todos saben el órgano ejecutivo de la UE aprobó la propuesta legislativa para la liberación del régimen de visados para los ucranianos que les permitiría permanecer en el territorio comunitario en particular en la zona de Shenyang por un plazo de 90 días sin necesidad de hacer cola entre las embajadas o consuladas y estamos muy confiantes que este año ya vamos a tener la posibilidad de viajar a Europa sin visas apenas con pasaportes biométricos como lo hacen muchos otros países sin embargo este proceso no tendría éxito si Ucrania no hubiese cumplido con sus tareas domésticas que cumplirían una larga lista de transformaciones como la introducción de pasaportes biométricos la implementación de nuevas normas anticorrupción la declaración electrónica de patrimonio la apertura de los requisitos de propiedad y de beneficiarios finales de las empresas aprobación de legislación que asegura derechos igualitarios para las comunidades LGBT la implementación de la estrategia nacional de las fronteras etcétera en total para cumplir los requisitos que la Unión Europea nos planteó para que podamos viajar sin visas tuvimos que implementar unas 60 medidas diferentes en cuatro áreas como la seguridad de los documentos la lucha contra la inversión ilegal el orden público anticorrupción la seguridad ciudadana y eso ya fue hecho y fue aprobado y siendo franco a pesar de que esos prerequisitos se ven bastante drásticos para un país postsoviético sea cual fuera el veredicto final del Parlamento y el Consejo Europeo de los próximos meses que confiamos que será positivo porque ya hicimos todo el trabajo de casa al fin y al cabo los ciudadanos de Ucrania son los principales beneficiarios de esas medidas que apuntan hacia mayor modernización del Estado y de la sociedad de la misma forma afrontar los desafíos tanto legislativos como infraestructurales logísticos y de otra especie que conlleva la apertura muta de los mercados de la Unión Europea y Ucrania o sea la zona de libre comercio que ya está funcionando y por ende la integración de nuestro país en el espacio económico financiero tecnológico e infraestructural comunitario permite profundizar en la modernización de nuestro país e incentivar las industrias tanto del Estado como del sector privado a que realicen cambios trascendentes para primero sobrevivir y luego evolucionar para ser competitivos en un mercado extremadamente competitivo ahora especialmente después de que el mercado ruso ha quedado cerrado y sumamente restringido para las exportaciones ucranianas debido a las interminables guerras comerciales y fitosanitarias principalmente la directa intervención militar la Unión Europea se ha convencido en el principal socio comercial de Ucrania en términos tanto monetarios como en volúmenes de intercambio también debo mencionar que desde hace dos décadas Ucrania de forma unilateral lleva a cabo las políticas enfocadas a homologar la legislación comunitaria y se trata doméstica a la comunitaria y eso tiene por objetivo preparar al país a una eventual adhesión a la Unión Europea y tener todos los criterios de la adhesión cumplidos a la hora cuando la UE esté lista a una nueva expansión y se abre para que esta Ucrania moderna una ventana de oportunidad tanto esas tareas domésticas como la digestión por parte de la Unión Europea de las consecuencias de las últimas olas de expansión para estar lista a un nuevo desafío de adhesión y de nuevos miembros requerirán más tiempo más reflexión más esfuerzo más sacrificios sin embargo me permitiré recurrir a una famosa frase del filósofo romano Lucio Neoseneca que está ahí Rian Supervadet Vadets se hace camino al andar en la traducción al castellano para decir que en esos dos años los últimos dos años y medio Ucrania confirmó con los hechos que es capaz de mover adelante su agenda de modernización a pesar de todo lo que estamos sufriendo por Crimea y por la agresión rusa en el este y abrir un camino hacia la integración europea y proatlántica para concluir mi presentación quisiera subrayar una vez más el pueblo ucraniano ha hecho su elección y escogió el camino de transformar a fondo y edificar un nuevo Estado europeo moderno y fuerte nos queda mucho por hacer en este camino pero estamos definitivamente determinados a superar este camino lo que por supuesto sería mucho más fácil en condiciones de paz muchas gracias por su atención gracias 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 por ver el video.